qué buen servicio y hola que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo gente como todos sabemos el día de hoy una nueva actualización de forma en la versión 12.30 y o casualidad esta actualización ha traído desafíos ocultos al cual voy a traer la guía de uno desafío que es encontrar gnomos estos desafíos nos dan un total de 40 este 40.000 de experiencia o sea que nos ayudaría mucho subir de un nivel desafío tenemos que contar cinco gnomos ahora vamos a sacar aquí los que están los gnomos justo aquí estoy viendo este desafío no aparece en el mapa en el espacio de batalla ni en el tablero de desafíos no aparece en un lugar así que gente no sé si es que no existe algún amigo o alguien que esté haciendo que juegue forma en este vídeo para que sepa que aquí con este desafío va a subir mucha experiencia y como tenemos vamos uno de cinco vamos y el otro que está justamente aquí está justamente aquí como están escuchando cada vez que nos acercamos a un gnomos fuera un panal así que también hay otro desafío con los panales que estará en otro vídeo que no se pierdan en el siguiente vídeo vamos a buscar el otro gnomos que está justamente aquí al frente con un total de cinco este desafío nos da un total de 40.000 de experiencias un desafío súper fácil sencillo así que lo vamos a poder hacer rapidísimo aquí está el quinto vamos a buscar otro que está aquí el quinto que ya el tercero más de menos ni contar justamente aquí va a estar el cuarto gnomito y nos quedaría uno que está justamente aquí al frente porque una vez que completamos esto nos va nos va a subir este cuarenta mil experiencia y un nivel más que nos ayudaría muchísimo a subir el nivel estos desafíos ocultos listo ahí está como ven gente tuvo de nivel muchísimo madre mía la experiencia que me acaban de cuarenta mil minas donde subir o sea esto te da muchísima muchísima experiencia gente es el que tiene algún amigo que fue a forma y no sabe también de este desafío compartan este vídeo para que esto va muy rápido de nivel con desafíos ocultos no salen en ninguna parte así que gente si te gustó el vídeo no olvides darle a suscribirse que me ayudaría de mucho y sin nada más gente lo vemos en el siguiente vídeo del otro desafío que es de buscar panales chao chao